Y ya estamos listos para hablarles de la segunda parte de los espectáculos que vienen con todo y sobre todo que andamos muy internacionales. Muy Choco, porque tenemos una entrevista con Jack Black que estaba aquí en México en una alfombra roja, que por cierto estuvo el fin de semana en Hasta Mañanas Lunes. Sí, los vi. Pero ¿sabes qué? Lo abordamos Choco para preguntarle en torno a esta lamentable situación por la que pasa Jim Carrey por la muerte de su novia o exnovia, Catriona White. ¿Él platicó con nosotros? ¿Quieres saber qué dijo? Se trató el huevo, ¿verdad? Un poco. Es que estoy desayunando, señora. Estoy desayunando apenas. Todo por desayunar, pero en lo que se lo pasa vamos a escuchar. Jack Black habló sobre la reciente pérdida que sufrió su compañero Jim Carrey con la muerte de su joven exnovia, Catherine White, por suicidio. ¿Qué es Jim Carrey? ¿Tiene una situación? Es una amiga... Sí, muy triste. No sé, no sé a esas personas, así que no puedo hablar de eso. El actor de Hollywood, a pesar de no saber quién es Eugenio Derbez, dijo le gustaría trabajar con él. Oh, uh, no. Does he do my voice in Kung Fu? Oh, no, that's Omar. I know Omar. ¿Quién es esto that you said? Eugenio Derbez. ¿Eugenio Derbez? Eugenio Derbez. ¿Crea que es mejor que todos los comedians en México? Oh, ¿verdad? Tal vez trabajaré con él algún día. Sí, tengo que trabajar en mi español. Necesito practicar. ¿Es el inglés bueno? ¿Es el inglés? Ok, nos reuniremos en el medio. Hablaremos en español. Jack Black dijo sentirse como en casa en esta visita a México para promocionar su filme Escalofríos, y se puso un poco nervioso al cuestionarle sobre la belleza de las mexicanas. Bueno, it feels like home. I've been on a lot of red carpets, but this one's special because look at how many people came out to see me. What do you think about the Mexican woman? The Mexican woman? Mira, mi amigo, tengo una esposa. You're going to try to get me in trouble? She habla espanol también, and she could be watching TV. Tengo solamente uno. Buena onda Jack Black. Sí, simpática. Catriona, no Catherine, ¿verdad? Catriona White. Oye, que por cierto, bueno, vamos a pasar a otras cosas muy tremendas porque se presentó la Sonora Santanera en la Arena Ciudad de México. Con José José, con los Ángeles Negros. Y van a tener muchos invitados, entre ellos también Samo, que no llegó. No llegó. No llegó, y a mí me parece una peladez porque, oye, se están invitando y si no, pues cancelas con tiempo. Y si no, pues entonces te presentas, porque si no, imagínate, los ponen a parir chayotes. Pero bueno, aquí lo importante es que cantó Don Príncipe, o sea, José José, con la Sonora Santanera. Y así se escuchó. El príncipe de la canción cantó por más de 40 minutos recordando sus mejores éxitos y complaciendo a su público. La Sonora Santanera con María Fernanda, Los Ángeles Negros, Napoleón y Víctor García acompañaron al príncipe en este evento con causa. Los que brillaron por su ausencia a pesar de estar en cartelera fueron Samo y Sandoval. O sea, que se ve que estuvo de agasajo. Un poco, pero la verdad, a mí me estresa un poco la manera en que escucho a Don Príncipe. Ah, yo pensé que el vestido de Duque. Bueno, un poco también. Puso atención, señora, repítalo y vea usted. Te voy a hacer una cosa, si hay fajas bien buenas, no, te lo juro por Dios, porque nos ayudan a todas las mujeres. Oye, hay unos vestidos que la verdad es que a veces te sacan las lonjas que no tienes. A veces sí las tenemos, pero a veces no. Y una buena faja bien puesta, mira, el busto erguido jamás será vencido. Así está, ahí está. Atención, señora Dulce, ahí a las recomendaciones de mi choco. Yo creo que no traía fajas, quisiese pensar. ¿O tú qué opinas? Pues yo creo que sí, no, no tenía. ¿No traía? Bueno, pero no importa. ¿O el calzón no era el adecuado? Por probablemente. Porque luego también hay unos resortes que te aprietan y uno aparece... Bueno, ¿para qué le digo mejor? Cambiamos de tema y luego... Cambiamos de tema. Otro tema que también está lamentable, Choco. ¿Por qué? Se robaron el busto... ¿De quién? De Agustín Lara. No. Se lo volaron. Es que luego lo funden y los venden de aquí. Estaba justamente en la rotonda de los hombres ilustres y se lo robaron. Ve, o sea, nadie sabe dónde está. Por supuesto que las investigaciones ya comenzaron. Ya debe estar fundidísima. Pero exacto, ya debe estar vendidísimo. ¡Qué horrible! ¿Por qué hacen eso? Es como cuando se roban hasta las bancas de los parques, Choco. Pues sí, también, todo se funde y se vende. Pero no debería de ser. No, y aparte de un hombre que es tan importante, de la cultura, claro. No, digo, qué horrible. Ay, mejor vamos con Rocío Banquels. Vamos con Rocío Banquels, que no le está pasando nada bien. Porque ahorita veíamos la imagen de... No, no. Por dulce, yo creo. No, pues platicó acerca de la relación que tiene con sus compañeras de Grandiosas y por qué ya no está con ellas. Yo creo que por dulce. No, 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 no. Amanda Miguel entra al proyecto Grandiosas en lugar de Rocío Banquels, quien confesó que sí tenía diferencias con sus compañeras de Grandiosas y dijo las razones por las que abandonó el proyecto. Por supuesto que hemos tenido diferencias en el sentido de por qué te paras aquí, por qué no te mueves. Y pues porque yo, pues ahora sí que yo vengo del teatro y yo tengo una disciplina muy distinta a la de ellas, pero han sido no discusiones, sino pláticas amenas y amables en las que se les explica por qué y por qué yo... Si me dicen, párate aquí, pues yo me paro y no me muevo. Y ellas, pues sí, se mueven y hacen lo que quieren, pero yo siempre respeto por las luces, que a lo mejor para ellas es un poco difícil entenderme a mí y para mí es un poco difícil entenderlas a ellas, pero fuera de eso jamás en la vida me estoy en un pleito de nada ni diferencia de nada, al contrario. Y eso pues ya se estaba hablado. ¿Por qué? Porque pues me vienen planes, este, el año que entra de teatro, me vienen... ¿Alguna le invitan ahora que está hablando a Miguel y se subir al escenario a echarse el palomazo con las Grandiosas en esta nueva etapa? Pues sí, tengo chance de irlas a ver, encantada que sí. Y qué gusto que esté Amanda Miguel, es un trancazo eso. Pues qué lástima porque es talentosísima, la verdad. Es verdad.